Good morning Jueves 13 de octubre del 2022 Estamos a punto De interpretar un clásico de los 90 De finales de los 90 De este grupo Conocido como Sweat Que es como un mopa Yo los vi En la primera edición del Doctor Music Festival Creo que solo hubo dos En Escalar En la Valldaneu En el Pirineo Catalaga Y la verdad que ahí estuvo bien Porque aparte voy a más conciertos Pensad que esa primera edición Aparte que me tiré de Puenting Dos veces, me gustó mucho Tuve la oportunidad Era barato y lo hice Entonces ahí En vez de un puente Era como que veías toda la valla Había una grúa Lo bajabas Te caías Y era maravilloso O sea Ese momento Telma y Luis Pero vivir vivo Acababas vivo Por suerte Entonces luego aparte me encontré Como 5.000 pesetas Por el suelo Y Yo entre el primero La noche antes de empezar todo Que era Australian Blonde Había antes Había solo con Australian Board Y al siguiente empezaba todo Este año actuó Nina Cherry Albert Pla Un Papa Dentro de lo que es lo catalán Amor Chiba Lou Reed Iggy Pop David Bowie Había alguien de estos también súper famosos Es que había tanta gente famosa Que era como Para no creer Mmm Blurno Estaba Sue Blurno O Blursy No Blurno David Bowie Lou Reed Ya he dicho Hip Hop Bueno Creo que he dicho Los Ah Por favor Y la de Horses La musa De Robert Mapplethorpe Pathy Smith Mmm Y Bueno Pues entonces Viene Ah no A colación viene A que la sala Lo que era Celeste No sé si así cambió a Razmataz Aún era celeste Cuando lo vimos Creo que aún era celeste Bueno Pues entonces actuaron ahí Tres cuartos de hora ¿Sabes? Me pareció carísimo Pero bueno Vamos a hacer esta canción Que es uno de sus clásicos ¿Vale? Entonces Atenti Tutti Cuanti ¡Vale! 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 ¡Vale!